Sofía Steiner, ex vocalista de la agrupación La Garfield, continúa su ascendente carrera en la escena de la música independiente y ahora une su talento al de Richerriola, bajista de Belanova, para presentar su nueva colaboración llamada Echos. La canción combina elementos de nostalgia y esperanza, creando una atmósfera vibrante y bailable, a pesar de que las letras mantienen el estilo melancólico característico de la vocalista. La colaboración surgió de manera orgánica, gracias a la disquera Guanamor, que se ha dedicado a impulsar el talento local y que presentó a ambos artistas. Steiner recuerda cómo fue el proceso creativo con Richerriola. Nos conocimos y a los dos días estábamos en el estudio metidos. La música es un lenguaje y cuando encuentras esa conexión con alguien que están hablando en el mismo lenguaje, en el mismo color, mismo tono, dices, pues tienes que hacer una canción luego, luego, ¿no? O sea, esto no se nos va a hacer difícil, va a estar muy fácil. Y así hicimos la canción en el estudio y de repente así nos volteamos a ver y dijimos, qué bonito trabajar juntos. O sea, se ha dado muy práctico todo, muy natural, muy orgánico. Y pues esta canción Echos es eso, ¿no? Este sencillo es el primero de una serie de colaboraciones que planean lanzar juntos, explorando una mezcla de sonidos que se alejan un poco del estilo latino que ha caracterizado la música de Steiner y que se acercan más al pop y la música disco con el sello distintivo de Richerriola. Mi música siempre ha sido muy latina, con esencia funky, bailable, disco, pero latina, ¿no? Y Richie es más popero, más disco también, a mí me encanta esa parte. Entonces, creemos que los siguientes tracks traen a esta onda también como bailable que van a seguir saliendo. Pero eso, también siempre con mi esencia muy real, ¿no? Mis letras siempre son muy de mi vida real. Yo no escribo de cosas que me invento, vivo, me gusta enamorarme, soy dramática. Entonces, esas letras tienen ese sello. El 2025 promete ser un año lleno de actividad para la cantante, quien continuará con la segunda parte de su Latinita Tour. Para la vocalista, estos dos años como solista han sido una montaña rusa. Sin embargo, su proyecto ha encontrado un nuevo rumbo. Me aviento al vacío, de repente se acerca a Richie, se acerca a Sony Music, se acerca a muchas personas que yo admiraba muchísimo desde hace muchos años y orgánicamente empezaron a creer en este proyecto y eso también me hace a mí sentirme mucho más segura. La música para mí no es nada nuevo, el escenario no es nada nuevo. Escribir no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es dejarme sorprender por la vida, ¿no? Entonces, estoy muy contenta y han salido muchas sorpresas y cosas interesantes, ¿no? Con imágenes de Jorge Moreno para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.